¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Caloíes. Las tormentas registradas a finales del año pasado y que se intensificaron en los meses de febrero y marzo afectaron gran parte del estado dorado. En condados como Kins y Tulare continúan las labores de recuperación y distribución de recursos como bolsas de arena para ayudar a todas las comunidades que estén preparadas en caso de que se registren nuevas inundaciones. El caudal de los ríos ha incrementado. Varias comunidades en los condados de Kins, Tulare, Kern y Fresno continúan bajo el agua y otras más han recibido una advertencia de evacuación. Por ello, decenas de expertos coordinados por Caloíes siguen trabajando con reloj en el centro de operación de emergencias establecido en Tulare para llevar a estas comunidades los recursos necesarios para su recuperación. Estamos ayudando a los residentes para que reciban la asistencia que necesitan. FEMA ha establecido centros de recuperación. También varias personas se encuentran bajo advertencia de evacuación y les decimos qué hacer y a dónde pueden ir. Entre los recursos destacan estas bolsas gigantes con 2,500 libras de roca y arena, las cuales han sido de gran ayuda para reparar temporalmente los diques desbordados y serán vitales para futuras emergencias. Podríamos trasladar tres superbolsas a la vez, cubrir un área de nueve pies en cada viaje y utilizar dos helicópteros en cada misión. Ello nos permitió avanzar más rápido. De igual manera, decenas de trabajadores han sido asignados a obras de reparación y construcción para preparar a las comunidades y evitar que queden incomunicadas. Este camino que ven tras de mí estaba bajo el agua y hemos podido nivelarlo. El agua en esta zona se ha ido y ello nos ha permitido trabajar, pero podrían registrarse más inundaciones y por ello, este camino tiene una elevación adecuada para enfrentar esta emergencia. También nos cesan los mensajes de prevención. Elementos de Cal Fire difunden las medidas que deben ser implementadas para que la comunidad sepa qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Contamos con tableros informativos que actualizamos diariamente en las poblaciones de Allensworth, Alpa y Porterville. Les decimos qué está pasando y qué deben hacer si tienen que evacuar sus hogares, como en el condado de Frenwood, donde residentes establecidos en los linderos del río Kings, como esta comunidad de casas móviles, han recibido advertencias de evacuación, y en Corcorán, en donde varias casas se encuentran bajo el agua y varios caminos siguen cerrados, por lo que se les pide respetar estos señalamientos. Así que haga su parte y siga las indicaciones de las autoridades, ya que es mucho lo que queda por hacer y usted se puede convertir en parte de la solución. Para más información recuerde que puede visitar nuestra página news.caloies.ca.gov y seguirnos a través de las redes sociales.